¿Qué pasa con Ivana? Que su domicilio es en el barrio Las Rosas de Las Heras y después ya a partir del día miércoles 11 no supimos más nada del paradero de Carlos. Entonces ahora no sabemos dónde está Ivana que sigue desaparecida y no podemos ubicar a Carlos que era su pareja, que fue su pareja por tres años y viviendo en el domicilio de él. Bueno, hubo un allanamiento en la casa de Carlos que era donde ellas convivían en el barrio Las Rosas y bueno se hizo de todo y el resultado fue negativo. Por lo menos ahí fue, en ese domicilio fue negativo el resultado, no se ha encontrado nada. Y bueno, entonces esa es la duda, seguimos buscando porque Carlos no está y él tendría que estar ayudando acá y con nosotros y declarando lo que él sabe. Pero él declaró en la policía y se fugó, porque esa es la palabra, se fugó y tampoco se sabe nada de él. Sí, él ya tenía una denuncia previa de violencia de género. ¿El año pasado? Y bueno, a él se lo llamó a declarar, pero a él no lo detuvieron y ya tenía una denuncia. Entonces nosotros creemos, yo personalmente, que ahí hubo algo fallido porque yo creo que ya él con ese antecedente, la justicia tendría que haberlo detenido. Y después proceder a la investigación. Entonces no darle tiempo a él a que pasara lo que ahora estamos viviendo, de esta situación, que ahora tampoco aparece él. Entonces, si él se fue es por alguna razón, porque si yo tengo mi pareja, primero voy a ser la primer persona en tratar de ubicarla, de fijarme dónde está si no aparece, porque es la persona que convive conmigo. Él tenía todos los contactos de la familia, domicilios, números de teléfono, y sin embargo, él en ningún momento se acercó a la familia a averiguar sobre Ivana. Él tuvo su fiesta de cumpleaños y Ivana no estaba y a él no le importó, él siguió con sus festejos. Él tenía el vehículo donde él se movía, que era prácticamente donde todas las personas lo veían con mi hermana, que era una moto roja. Él la entregó a uno de sus hijos, que es lo que a nosotros nos ha llegado, y después de entregarla, él desapareció. Lo de la moto roja no es lo que a nosotros nos ha llegado, es lo que su hijo, Carlos, el hijo de Carlos Díaz, me habló conmigo y me lo dijo, no es que es un comentario ni nada. Su hijo, Carlos, el hijo de Carlos Díaz, me dijo a mí que Carlos el viernes, perdón, el miércoles 12, había ido a su casa a las 2 de la tarde y le había hecho entrega de la moto. Esto hay que moverse ahora y que no pase más tiempo, porque en realidad, bueno, lo que decía mi hermana, a Carlos se lo tendría que haber detenido cuando él fue a declarar, porque él ya tenía una denuncia y ya hacían varios días que mi hermana estaba desaparecida. Y él, con él, fue la última persona que se lo vio, con la persona que convivía, y entonces, ¿por qué no fue detenido en ese momento? Ahora no estaríamos en esta situación de también buscar a él, ver a dónde está, para que diga la verdad, ¿a dónde está mi hermana? ¿Qué hizo con mi hermana? ¿A dónde la ha dejado? ¿Qué...? Entonces eso es lo que más reclamamos también. Ahora, al perderlo a él, también nosotros es que perdemos a mi hermana, porque ahora no sabemos a dónde está, qué pasó. Entonces, porque si yo, se pierde una persona que está conmigo, con la que convivo, así sea un vecino, voy a tratar de averiguar en dónde está, qué pasó, o no aparece, no sé, voy a la policía, un hospital, o lo primero que hago es a los familiares. Sí, preguntar, él nunca, en ningún momento, él preguntó, han visto a Iván, hayan tenido una pelea o no, de pareja, él en ningún momento se acercó a nosotros a preguntarnos, a decir, mirá, Iván, tuvimos una pelea, se fue, está bien. Nada, nosotros nos tuvimos que contactar con él y preguntarle, y él nos dijo que el último día que la vio fue el primero de abril, y nada más, digamos, eso fue todo lo que, la respuesta de Carlos. Queremos que mi hermana aparezca, porque hoy nos pasa a nosotros, pero le puede pasar a cualquiera, puede ser tu hija, tu hermana, tu mamá, tu vecina, cualquiera. O si está tan lejos, como ahora que también estamos reclamando, por el caso de Abigail, que ya hoy se cumplen dos años de su desaparición y tampoco no se sabe nada, entonces que vamos a esperar dos años, tres, cuatro, se tienen que mover ahora, es ahora, ya.